¡Siguro me ama, me ama! Bueno, yo soy directora de coros, para mí es una pasión enseñar. Cuando yo era chiquita, mi juego favorito era jugar a la escuelita. Yo jugaba con mis peluches y después ese juego se volvió cada vez más real porque salía con una amiga al parque e hicimos una escuela de verdad en el parque y llevábamos a niños necesitados de barriadas y los llevábamos y los sentábamos ahí y les enseñábamos. Y en realidad yo me lo tomaba en serio, o sea, era más que un juego. Señores de la ópera, por favor. Terminé siendo directora de coros y profesora de música. Me inicié haciendo mis prácticas en el conservatorio, con el coro de niños del conservatorio. Y desde ahí me enamoré de la dirección coral, pero así tremendamente. Los niños me daban mucha energía, sentía que había una conexión increíble. Sentía que además era como, como yo había tenido una formación de piano bastante fuerte, sentía que cada uno de los niños era una tecla del piano, entonces que podíamos formar una música maravillosa y hacer unas armonías maravillosas con voces. Y de ahí empezó mi trayectoria, luego fundamos Voces del Perú, y finalmente ya mi proyecto personal que es Voces del Sol, hace cuatro años. Bueno, Voces del Sol es el sueño de toda mi vida. Es un proyecto que va más allá de solamente hacer un coro. Es un proyecto donde queremos que todos los niños tengan una formación integral, que puedan estudiar el coro como su especialidad, que es el canto, pero que también puedan tener la teoría, la historia de la música, que puedan estudiar instrumentos, pero donde va a estar centrado lo que es la voz. Tenemos ahorita tres coros, tres elencos. El coro Alba, que son los más pequeñitos, que son desde los cinco años hasta los siete, ocho años. Luego tenemos el coro Sur, que son niños un poco más grandes y que tienen mayor experiencia, que es a partir de los nueve hasta los doce. Y luego vienen los juveniles, que es a partir de los trece hasta, tengo chicos de 21, 22 años. Entonces, el coro ha empezado como un coro, es un elenco que ha viajado, que ha tenido conciertos, pero que se está construyendo como una escuela. Nosotros el año pasado solicitamos el Gran Teatro para Fermitay, que es el concierto de música peruana que tiene el coro, donde nuestros invitados fueron los dos Luchos que grabaron con nosotros, que son Lucho González y Lucho Quequesana. Hicimos nuestro primer concierto en el Gran Teatro y felizmente fue, a Dios gracias, un éxito. Lo llenamos, fue maravilloso. Bueno, mi sueño es que la escuela con la que yo siempre soñé se logre consolidar. Y es un sueño que se venía trabajando, en realidad es que yo soy muy pequeña. Y eso es lo que yo quiero, una escuela.